El Señor En los pueblitos del norte A orillas de la frontera Han visto un carro amarillo Recorriendo carreteras Una mujer lo maneja No es una dama cualquiera En la ciudad de Ojinaga Le dicen la violetera Por ahí se corren rumores Por gentes que ya la han visto A las orillas de Odessa Vendiendo el polvo maldito Música 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 ¡Gracias!